Música Estoy cansado de matar, dime tú Que tú has logrado sacar Que no iba en otro lugar, se detuvo Papi, tu mala lealtad, triste y mudo Yo no he podido encontrar nadie, nadie Tengo un piquete mortal, que me paguen, paguen Si te subo sales solo, papi y inventarme todo Yo estoy duro en cualquier modo Tú sabes que hago de todo Sabes bien que hago de todo Eso se ve, yo hago de todo, ah Yo hago de todo, pa Y si consigo más, yo vengo a remarcar Los trajes va a cobrar Y el que enseña va a estudiar Que no he podido encontrar Niña buena y mala Ninguno alcanza Diablo va a encontrar Hagamos tirar la almohada Eso te pasa con mi garra Como te bailo, te acurrala Tengo las cartas que te ganan Estoy cansado de matar, dime tú Que tú has logrado sacar Que no iba en otro lugar, se detuvo Papi, tu mala lealtad, triste y mudo Y si consigo más, yo vengo a remarcar Los trajes va a cobrar Y el que enseña va a estudiar Papi, tu mala lealtad, dime tú Que tú has logrado sacar Que no iba en otro lugar, se detuvo Papi, tu mala lealtad, tengo las cartas que te ganan Gracias por ver el video Gracias por ver el video.